Bueno, bueno, buenos días. Por la mañana. Bueno, estoy aquí apuntando a una línea de turbonada que se ha formado hace unos minutos y este es el aspecto que tiene ahora mismo. O sea, es de lo más espectacular que he visto en tiempo. Ahora está entrando por el poniente y tengo mis enviados ya por Calvillat. Bueno, un enviado, porque tengo un amigo que vive ahí, básicamente. Que ya dice que ya está a punto de entrarle. Aquí yo estoy un poco lejos todavía, pero viene directo. Viene directo. O sea, este aspecto, esta línea de tormentas es increíble. Mirad esto. Hacía mucho tiempo que no veía una cosa así. Vaya mañana. Mira, nos está cruzando una vaguada muy activa y había parámetros de severidad bastante elevados. Y eso que no estaban disparados del todo. Si hubiera habido más energía disponible hubiera sido brutal esto. O sea, quiero decir que no tiene todo el potencial que podría llegar a tener esta turbonada. Pero sin embargo, será muy divertido verla llegar. Bueno, este es el aspecto del cielo unos instantes después. Fijaos qué pedazo de Arcus que está asomando al fondo. Hacía muchos años que no veía algo así. Increíble, tío. Increíble. Mirad el self-cloud. Mirad el self-cloud que se ha formado de esa nube estantería, tío. Cómo corre el viento. Cómo estría la nube, el viento. Es increíble. Es increíble. Hacía mucho tiempo que no veía algo así. Por desgracia no lleva mucha actividad eléctrica. Pero he escuchado algún trueno. Y va a ser espectacular. Espectacular. Tengo que calcular bien el tiempo para poder salir corriendo. Porque esto puede llevar rachas de viento fuerte sin problema. Y fijaos, es que se ve toda la estructura. Es increíble. Fijaos, mirad toda la estructura. El arcus, el self-cloud, el cumulonimbus. Y más hacia el norte, el resto de la turbonada. Increíble. Increíble. Es impresionante. Mirad hasta dónde llega el arcus. Se va a merendar parte de la bahía. Parte del poniente. Y parte de mí, si no me espabilo. No, pero aún tengo un poco de margen. Todavía. Lo que pasa es que sigo sin ver rayos. Y la aplicación me muestra que hay actividad eléctrica. Así que debe ser intranube seguramente. Porque rayos no he visto ninguno. Y lo del norte, pues parece que se va a tirar hacia el norte. Así que... Es impresionante. Impresionante. Ya poco a poco... Poco a poco se van a ir desapareciendo las montañas. De hecho, ya la parte más lejana de las montañas ya está desapareciendo. Detrás de la cortina de lluvia. Incluso hay zonas en la parte delantera que también están desapareciendo. La cortina de lluvia. Estructura de primera. Cumulonimbus Arcus. Se llama esta nube. Increíble. Más que aspecto más fantasmagórico que tiene, ¿eh? De hecho, mira, ya está reventando a lluvia ya por ahí al fondo. Impresionante. Lleva granizo, ¿eh? Esto. Seguro. Además. Mirad cómo van desapareciendo las montañas. Hace un momento no se apreciaba prácticamente nada y mirad ahora. Está reventando a lluvia ahora. Increíble. Es increíble. Mirad esto. Mirad esto. Mirad esto. Me quedan diez minutos como mucho aquí, ¿eh? No me queda mucho más. Por eso tendré que hacer plan de huida. Esta parte superior. Increíble. Bueno, otro vídeo en tiempo real. Fijaos, ya han desaparecido completamente las montañas. Por completo. Ya ha aparecido un panus. Y fijaos cómo se mueve la nube. Increíble. Estaba apuntando hacia la parte más exterior porque había visto una tuba. Pero ya se ha deshecho. Ya se ha deshecho. Empieza a soplar un poco de viento ya de la corriente descendente. De la tormenta. Buah, impresionante. Impresionante. Poco a poco irá soplando más y más el viento. Así que. Así que sin haber actividad eléctrica. Fijaos qué aspecto más fantasmagórico, ¿eh? Por mí. Impresionante. Por cierto, hoy es día 4 de octubre. Y hoy, para nosotros los mallorquines, cazatormentas, es un aniversario muy especial. Porque se cumplen 15 años. Desde que un sistema multicelular provocó un tornado en Palma. Así que. Se ve una cortina de granizo. Fijaos lo blanca que es. Increíble, tío. Increíble. Estoy flipando en colores. De verdad. Es que es espectacular, tío. Y además el hecho de que no se mueve demasiado rápido. Beneficia. Porque. Más lluvia acumulada. No es que sea una de esas situaciones. Muy peligrosas. Pero. Es completamente impactante. Mirad esto. Mirad esto. Se ve al fondo la cortina de lluvia. O la cortina de granizo. Yo apostaría que eso es granizo. Fijaos esa banda más brillante. Como la ilumina el sol. Sí. Ya viene. Ya viene esta. Ya viene. Vosotros lo escucharéis mejor en el vídeo. Pero se. Se. Se escucha el viento. Ya de la corriente descendente. No me queda mucho más tiempo. ¿Eh? Aquí. Mucho. Como mucho. Cinco minutos. Como mucho. Empiezan a caer gotas ya. Fijaos en esto. Tiempo real. Las montañas ya ni se ven. Se escucha un ruido de fondo. Y creo que es la lluvia ya. ¿Eh? Sí. Porque. Fijaos. Las montañas más cercanas ya ni. Ya ni se ven. Lala Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video